De adiós, de adiós Y yo, desesperado Y tú, contestando Quizás, quizás, quizás Esto lo espero Quiero, pensando, pensando Por lo que más quieras Hasta cuando Hasta cuando Y así pasan los días Y tú, desesperado Y tú, contestando Quizás, quizás, quizás 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 Estás Estás peruendo el pibie, pensando, pensando Por lo que más quieras, pensando, o cuándo Por lo que más quieras, pensando, o cuándo Estás peruendo el pibie, pensando, o cuándo Quizás, 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 quizás O cuándo